Bueno, hola a todo el mundo, hoy les traigo las impresiones y el unboxing del Xiaomi 11T Esta es la versión que viene con un procesador MediaTek Vamos a revisar y esta versión es una edición especial porque viene con el MyWash Lite Vamos a ver, esta es la caja que viene como un poquito diferente Así vamos a verla por este lado Esta es la versión de 256 GB, 8 de RAM, aunque todos vienen con 8 de RAM, el normal Me hubiera gustado comprar el Pro porque viene con el 888, el Snapdragon Pero lamentablemente no ha llegado, lo busqué por todos y no ha llegado Y pues tengo que cambiar de celular porque mi Galaxy S10 me ha salido muy bueno Pero pues por tanto y exceso de uso me están dando unas fallas Bueno, vamos a ver, yo sé que el salto no va a ser muy grande Pero al menos vamos a tener un salto, una de las características principales Que tiene una pantalla AMOLED a 120 Hz La carga rápida también, el 80% en solo 30 minutos Y en 40 minutos ya está completa la carga del celular Otra cosa a destacar es que es 5G Entonces igual vamos a hacer el unboxing de los dos, tanto del reloj como del celular Pero obviamente vamos a comenzar por el celular, por lo que es todos que están aquí Entonces nos llevamos esto, así vienen empacados estos dos productos El bundle pack Obviamente otra vez de nuevo dirán que le estoy haciendo publicidad a Movistar Pero como que tengo beneficios en sacar con Movistar Porque ya se acaban varios equipos con ellos Bueno, y viene la SIM card que me dieron Entonces vamos a comenzar con el unboxing del celular Vamos a sacar rápidamente este empaque plástico De acá Siempre no hacen galleta con esos plásticos Preciso me corté las uñas recientemente y no tengo uñas para quitar estos plásticos Vamos a ver cómo viene empacado No me van a creer, pero viene con doble de plástico este celular Qué chistoso esto Que por fin se dejó desempacar Muchos sabrán a qué me refiero, más si sean de Colombia A ver qué trae el celular, cómo viene empacado Aunque no los entrega, aunque sea a mí lo malo es que no suele incluir auriculares Que es algo que me gusta de los De que vengan en los celulares, pero bueno Y otra cosa que no me gustó a pesar de toda esta compra Es que no viene con El celular no viene con Conector de jack, de auriculares de jack La verdad, pero ya casi ningún celular está viniendo con eso Y los que Preciso vienen si no lo traen Bueno, viene con papeles de garantía Un protector y su pin para la bandeja de sincari y SD Vamos a sacar el celular rápidamente Vamos a ver qué más contenido tiene Entonces el equipo viene así Vamos a sacarlo de su empaque Entonces mire si vienen Vamos a irla encendiendo y analizando Qué más trae el celular de equipo Ya pensaba que iba no iba a venir cargado Estaba como Que no quería prender Pero bueno, ahí estamos iniciando El equipo obviamente viene con Android 11 Y su gran cargador de 67 watts Miliamperios Que da una carga rápida de En 40 minutos 100% De 30 minutos Entonces bueno, este es el cargador Y su cable USB Vamos a mirar acá por este lado Su cable USB A ver qué más trae No, no viene con nada más Esto no se puede remover ni nada El equipo no viene nada más Con el cargador Siempre digo, debería faltar unos auriculares Y más aún que estos no vienen con Yat 3.5 Bueno, vamos a comenzar Ust, Español, América Siguiente Colombia Siguiente Le vendo la almohada Xiaomi Mentiras 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 este vaso porque no Después ponemos el Wi-Fi Le ponemos unas pruebas de rendimiento rápidas Aceptamos con Google Se configuró un momento Fue rápido Pruebas de bloqueo Intentar Desactivar todo esto No me gustan esas cosas casi Venga, es así Esto no Ubica Ahí me está así Ah, el carrusel de fondo Así es Y tenemos ahí Desmueve No estoy más acostumbrado Así voy a utilizarla Así Configuración completa Fue muy fácil La verdad Termina la configuración Vamos a ver que tan rápido es Recordamos que está la versión de 8 GB De RAM Y 2.56 de interna Buscaba que si era también exactamente 2.56 de interna Para Para que Como yo grabo estos videos No se me llenara tan rápido el equipo Vamos a ponerle de una vez El protector que incluye el celular Eso de una vez Para que no se ralle Configuración completada Está cargando la aplicación Se está demorando un poco A ver Cómo queda el celular Mientras Ya cargó Se demora en cargar un poquito Recordemos que es un MediaTek Tengo un poquito de miedo Porque siempre he utilizado Alpino Set Sino si una que otra vez Es Snapdragon MediaTek no he usado O sea Si he usado Y he probado Y rindo muy mal Vamos a ver Esta es mi experiencia Con MediaTek Les traeré un review Del celular Si están pendientes Y veo que hay mucho interés En el canal Entonces bueno Aquí está Por encima del celular Vamos a mirar Los ajustes rápidos Vamos a mirar La pantalla Aplicaciones Ajustes 50MI Pantalla Vamos a mirar La pantalla A ver si podemos ver Modo oscuro Tenemos para personalizar La pantalla Modo oscuro En el de brillo Esto es para que ahorremos Más batería También Taza de refresco 120Hz Y aquí muestra 120 Pongamos el 120 Para disfrutar Más hoy Si se siente la fluidez Claro que si sentimos La fluidez Cerca del teléfono El almacenamiento Tenemos Vean las 256 de interna Xiaomi 11T Sabemos todo Lo del teléfono Entonces voy a configurarle El wifi Y ya le estará Algunas muestras De rendimiento Y de cosas Ofcomáticas diarias Que utilizamos Bueno Antes de proceder Deberá seguir Con el review Del celular O las primeras impresiones Más bien En un review Es ver como Tiene el contenido Del reloj Porque yo sé Que muchos no Seguirán viendo El celular Viendo el video Por eso Porque el reloj De pronto No es tan llamativa La atención Pero a mí me gustan Miren como El accesorio de reloj Me gusta mucho Pero no los utilizo Porque parecen Un poco prácticos Para el diario vivir A mí antes Incluso me gustan Más los relojes clásicos Estos no me han convencido Por la duración De la carga Y porque toca Estar pendientes Pero bueno Este relativamente Tiene una duración De nueve días Que pues aún me incomoda Diría que les falta Un poco más de autonomía Pero igual no está mal Vamos a ver el contenido Del reloj Ahorita sí Aquí se ve el reloj Aquí está el reloj Vamos a ver Como Lo sacamos de acá Eso se daña Un poquito En el proceso De empacar De este reloj Viene con un pequeño Manual el reloj Solo un pequeño manual Es más grande El manual del reloj Que el celular Qué ironía Aquí tenemos La plataforma Para cargarlo Con USB normal Si es un USB normal Y por último El reloj Yo había visto Un poquito De este reloj Antes No recuerdo bien No me gusta estar informado De esto Aunque no los utilizo Porque como les digo No me parecen tan prácticos Para el diario Día a día Como son un reloj convencional Así sale Así es el reloj Vamos a quitarle Este plástico Y con Aquí incluye el reloj Yo creo que Tocaría comprarle Como un protector O algo Porque de pronto Ahí prendió Rápidamente Bueno Y por eso Que por lo visto Venga Enfoque Reloj Enfoque Pidió un código QR El reloj Seguro Para poderlo configurar Porque si no No podemos avanzar Entonces aquí Vamos con el celular Y mirar Estas impresiones rápidas Aquí podemos ver Fácilmente El procesador Ahí Vamos el rápido Un scroll Que este Casi a percibir Los 120 Hz Que tiene la pantalla Vamos a ver El navegador Rápidamente Vamos a ver Vamos a ver Se está demandando Encargar un poco Pero ya cargó Se ven Bastante limpias Las letras Al scrollear La carga Si me puso A pensar un poquito Pero se ve bien Pinzas Perfecto Llamamos a pinzas Y miramos su procesador Aquí para que estén bien Que no lo puse bien Ahorita Vamos ahora A Youtube A ver Un trailer Vamos a ver Que se acabaron Hace poquito La campaña Del Halo Infinite Que se ve genial Escuchamos Sus altavoces Estorios Con Dolby Que se siente Que tuvieran Un poco de grave No vuelan Buena calidad Desde el principio Halo Was about Master Chief And Cortana Partners Protecting Humanity Vale Pero Que se ve No se ve Pero Chief No estará alone On the journey His first mission Is to retrieve A new AI Code named Si detallamos Los colores También de la pantalla Como lo dicen La calidad más alta No se ve Una resolución Muy alta Pero se ve Bastante bien Y danger Esto es como La del video Más Poder ser al celular No miramos Porque a mi me pasó Eso con Motorola Que el video Viva con un log Parece que era el celular Para tener en cuenta Eso que me está En la foto A ver en que resolución Está el video A ver que está En 4k 60k Parece que le afecta La reproducción De 4k Si Para tener en cuenta Igual la pantalla Pues no vamos a notar La diferencia Pero Es extraño Que La reproducción De ese video Para el procesador Que tiene Efecto Igual Como que Medio testigo Con sus Puedes aún Y por poco Se me da la prueba Que importa mucho Que es la cámara Aunque es una prueba Sencilla Nada más De una fotografía Acá Sacamos A esto Que es lo que Tengo Primero Acá en la mano Esta camarita Una cámara Tomándole una foto Otra cámara A ver como quedó Tiene Una forma De tomar Rápido La foto Vamos a ver El detalle Está bien Coge bastante Bien detalle Se ve Están ya Haciéndole zoom Es que En el video Del otro Si veo que Interés En El celular Extraaré Como otro celular Es el review Y si vale la pena No comprarlo Actualmente El procesador Si nos pregunta Cosa es esta cosa También como comparativas Con mi interior celular Y ahorita Este y este otro También les dejaré Como Si veo Interés Aunque yo No creo Pero pues puede pasar Que haya interés En cómo funciona El reloj Y pues bueno Este fue el contenido De este bundle pack Relativamente fue esto Es cable Pero lo dejo acá arriba Para que lo vean Y su carga Con carga Ultra rápida Entonces recuerden Suscribirse Para más videos Gracias Gracias